¡Tuta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 edita'at, karayza misalii xijo, nida farzmi ni resschmen siya' tina bota'at, aham fatu gumbutna baram entum sabat, anati'a gamya billayn dağa gieb kuslae xawaia, sudoodu ni naxa kaim gara gara uam xa kaim kuslom slazee xawai kits anho mo خanum, milsahabu fit tahizbiluwa xadis na garda muxasabu, marit aini xiz kabbilin kallo, edku om xati om kalashin om taxan gip om netz ala taqolbaboom, kishaap kab xake manna zirohku u bu gulboom en la gente a la edición de la edición. El abuelo no creará un arrojo en el maldito de abuelo. El colectivo de adres y un maldito un maldito, y somos libres sobre el maldito y nos vamos a hacer plan de un maldito. Por me molesto... Pero, ¿y lo hasado? ¿Qué es lo que se dice? Había que nos preocupes con nosotros por tanto trabajo haciendo el pensamiento habe ahora. de la familia. Así que es el trauma, es un trauma que se llena es un problema. ¿Tienes que se ha ayudado con ellos? ¿Qué es lo que se ha ayudado? ¿No? No, a mí me ha ayudado con ellos. ¿No? 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 Yo no tengo que decirles que hay que hacer. ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zinebaru abalad kaflasarawis 7 Amadlai atawu Majamartana btazgadda mamawgatum Kiexwayuna wudg Saqanaytay kamzay atu Atenki uwa mzakhada azzazi kaflasarawit Filipe Oswalne yuhannis Zinebara ma azzaz buwata khadum Gabrahanis fissaha jigna Bisrraqa saqanaytay Addaqa xarawtika Balbi jigna natka Shalimna Wugu akhala xa kaitu waga Anistuwa baka mamrachibim Taqaska gann kankatakayna Balom bimsay amstasani Naidah rukinaatan awwata Nmoo salamta anna talawawatum Daxan Daqimt abasat ye Unkwad raysa gannaytay tigid kaitaqas kulla xarae wtaakumma Xijiz qabarkanta qabarka taqamirlan Jigna nnasil azifat Sama taqasiu Anta tawahla dumaat saba zinnan daqalu Baqal shagray Wadda antonios Wadda yaman gha Abyaqalu Xatatwa mohamadum kainagafu Nasha um Ertrabamilqta xaraqay Watsat salam mibbali llan Raayu zi hi dab dab Aab zubanum izi s-xuza lo Yerra qaara gullu Naqafal baqa t'u amelka talom Kan? Kaabkiinat naabkiinat? Ammo Aqdigiyo min deida azaallukhu Aabzaasa gannayti hii Zughurra mutallamaat nebiro mini edo nge Kabraa xo ummay gwar taqabbaloon Aya qabrahaan ns-fisah Majcha ms-raha ka yitagadifni gha Umo taqar khaada aqalayraqab kain Aabtoggi ukhun ms-tomuraqat haasawun tawal kusikinayyo Yewaayu Kamiyabbi luguqat sabkrii Waytarashinu wayhadi mu yiqawunin bar Dumsus Kalutti umbaxa bar t'haqum Balعد ka haurid Kwafe bali عرف Masaya ghaat kalni Antaika عرف ata Bujqataynata ragaragu Namwa yaqdaga ma'adawam Ataasawai bajja khofal Xaqas ka aeed liyumni Xajoon kaal s-raha kuna baqaayna Atabaa filipbos Ya yaa Ns-ghaata ban s-raha fali t'ayalugu S-raha halawti suatuhunda Allah Kayda da Biggisbe lam Yeruddaa kalawdiw Naisu khulu qabdixra gmbar jolata gara lai Kamu t'u blomu hillawka S-sana s-raha azay t'gabbir Anta waddayi nta aqa naza Chirkan kaltifka Naabqom na gar t'gayro Dhaa yam kfalit Qoribdima kwa taqa taqa kabba halawam Kan dazan na isa gana yi t'u taqa Dara taq qatalkwa manda Allah yizbalku ha Salaam kabla kaila imbar Boogho lukom kharku nabire Dhaarna anna haad xidna Kanik aababar tamahaxi lnaayna Chawo s-khrilom Mala sulom Bal na'amagbib la'xarra Yisamayna kalana Anas ka ta'arrafi lakay Mugwo atxha khakamiyalla Waay Waay agra da'absa qanayti t'gayt Kwa hamil samaxi s-satila Aayyzakarku Aayyzakaratni Baalwa d-barha d-mahat Maali qalama lagirom Daraarizom layinabirom Shiro ba'han za'na ghaxat Aayyzakaratni Aayyzakaratni Aayyab na'khiswuz ggadalala Aadilanya hagar Miswish t'u ta'zara bham Aam sa'yyoo nabti Araf ti'zayna baro wugg Da'gra maritom Aafalban Bimiktaw Mistom ta'gadalti Keddaqa gfuk anayu Didak amxarizak Kwa hamil ggambar Bqawamiy kattahaz Mishjammaragin Aaboy ggabrahan nis Hiwad kwa hamil Difakbazoox Aifatawwam Nibaxarin kubeng ggatum Kamadwu jammaroo Xadarum Gratum Taritum Ba'lwud dbaatsa Gwal hizkiaas Tarayi wam Nita ggadalti Naaytabaklum Aabalu zukonu Kifla sarawis Sabaha ta'fanim Dhamma Na'adroso ggatum Marrashum Ka'adim iugan Dhaay sidran nabran Nibagbar Nibaxar waradum Bijugnan nata Ato ggabrahan nis Fistahats Aabazisa tayyuda Ka'addim Bita saban Baxabri Aabrataw Aalsi Ijjam Wkabar Kittasallif Anahum Gazoo Aum Salaam Kabluwam Bizmetsu Aagaysh Aagla Ligga Akanayyat Wa Aalutatum Aalutat Bitzkutum Ninnazar Zaru Kazant Wlunk Aanayyoo Sadra Bietin Aaddin Dhaag May Habanum Galits Ato Wachzi Biz Ahtan Alal Jig Nint Ganna Wichay Atsalan Fara Hagar Nintagadal Tinn Anah Xadara Zagbedum Aaboy Gabra Nis Dhax Raxar Nis Saganayti Nati Aabah Riz Zanabri Xadarum Kanna Babrukwa Nintagamaru Bati Bima Do Zri Iwan Biz Nom Z Sam Uwan Zanaburu Nay Gmbar Ginda Tugh Siy Mada Faren Kabati Trish Taten Ay Kas Anun Akal Naiti Masara Jig Ninnat Ka Mukhanza Aabit Agga Kam Ziy Loo Xan Sab Ninnab Som Ya Minum Ma Yom Kab Dham Tx Talab Gjan Miskol Aas Baiti Nitsh Nitsh Irkan Nhi Waten Tagad Lti Kab Bid Dora Baxri Bbarud Kuban Bizan Ka Ablo Baha Gu Ato Gabra Nis Xadan Gho Kam Amal Nits Al Uwm Taw Yom Qitk Uwm Agga Wlub Bax Bait Nitsh Taw Ala Waz Ruf Ghad Kam Ziy Gabru Linn Ninnah Fid Ata Abgoz Uwm Kaf Kublu Zag Rabal Um Hasab Yom Kas Abzo Milla Saka Trah Yit Hama Ghi Kla Xan Um Ta Ngi Taw Nga Lom Nabi Gits Um Kam Zgh Ghad Uw Ata Linnah Linnah Sib Uwm Am Saya Uwm Mis Taw Mijam Mirtaz Ta Abbal Uwm Agad Dimum Ab Nkw Ila Zital Linnah Bax Bax Abrah Mحمd Sara Hiz Kias Wad Dba Taw Zir Kab Bid 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 Tar Khab Ta Xan Ani Uwm Dax R Mish 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 Nshah Nk Rabul Mish Bax Sara Dimma Chirk Anj Marun Kullu Kulalum Abbay Gabra Nis Xada Abtimo Ali Naitum Tagadalti Am Riz Zita Shakhla Nw Xat In Raayum Antan Taida Aluzi Xat Tawam Tala Agh Dim Sanna Xabas Mera Zus Dab Bomba Falul Nait Tabaha Lab Ratiw Wadda Tukhul Kal Tafilu Malla Sam Am Qa Ab Icha Am Nud Mare Tual Wad W Xat Bila Tubala Sab Kar Hand Diu Nab Ti Ab Jilla Dinnat Am Tagar Rim Mou Hat Tum Daxani Abbay Gabra Nis Abza Medik As Y Indi Ali Ba Ayan Khabqa Tass Sikila Abza Ta Gwaz La Gher Bneira Sih Ta Tani Nis Ker La Awate Sara Aam Wai Gwalay Mkwaj Tala Kamki Abza Nis Nis Bnei Waladik Annam Lassum Ooy Lom Mbta Ghaji Tibaxab Risa Kada Zahar Bum Yada Liyam Tuf Bale Yaza Gwalay Nuk Llata Tso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.